Bueno, nosotros ya es el tercer año consecutivo que venimos en San Carlos. Bueno, con Daniel siempre estamos en contacto y queremos hacer proyectos con el coro. Y bueno, surgió la idea de dar un taller de refuerzo, digamos, con todos los talleres que venimos dando, de interpretación, de técnicas para mejorar con el coro de aquí de San Carlos y también con el otro coro que él dirige en Colonia Belgrano. Entonces, como podíamos hacer un fin de semana largo, digamos, porque tenemos el martes que es feriado, se nos ocurrió, aparte de sumarle, un concierto en conmemoración de la independencia, pero un concierto lírico que, bueno, me había contado que nunca se había hecho acá en la localidad. Con una gala, con una gala lírica. Una gala lírica. Y bueno, surgió la idea y aprovechando que íbamos a poder estar todo el fin de semana, decidimos integrar un poco las dos cosas para que, bueno, también tengan un poco el ejemplo ellos de la interpretación, ¿no es cierto?, de cuando quiero decir algo, por qué lo digo, cómo lo digo, y bueno, también como para, no sé, al pueblo estimularlo a que quiera, aparte, como decimos siempre, ¿no?, apoyar al coro, sumarse al coro, que quieran que haya más conciertos, más representaciones, que se sumen por ahí, de otras localidades, bueno. Y hacer un evento realmente de las dimensiones líricas, que a lo mejor, nos contaba Dani, que no se ha hecho mucho, y que el coro sea partícipe y que también lo haya apreciado, digamos, o sea, nos haya convocado y que la comuna apoye también, y que lo hagan en esta iglesia que se va, se reinaugura, ¿no?, se remodeló. Sí, se restauró completa el año pasado, se inauguró el año pasado, pero en realidad, más que eso, no pasó, porque, por lo que me contaba justamente Dani, no hay comunidad valdense acá, en lo que es la comuna de San Carlos. Sí, por ejemplo, en la iglesia valdense, que fuimos nosotros de Colón del Grano, no hay valdenses todavía, pero en la iglesia nosotros dijimos, bueno, ya que se restauró, se reinauguró, bueno, y que tiene una acústica impresionantemente maravillosa, aprovechemos y hagamos, por lo menos, una gala, y bueno, la hacemos mañana a la noche, aprovechando que el día siguiente es febrero. Lunes 8 de julio a las 20, 30 horas, gran gala libre. Yo estaba pensando, ¿no?, ¿cuesta en el interior, en las provincias, poder, digamos, no imponer, sino compartir este tipo de galas, la música que ustedes hacen o vienen a hacer? No, no, al contrario, al contrario, al contrario, es mucho más... ¿Cómo es el público, no? Es claro, es mucho más buscado. También tiene que ver con una cuestión de necesidad de que, obviamente, como no hay escuelas que lo formen al ámbito lírico, digamos, como la danza clásica, cuando hay una oportunidad es muy requerido y está bueno que así sea. Pero no, generalmente es muy bien recibido. Y yo creo que tendría que haber más, o sea, esto tiene que ser un puntapié para generar un espacio en donde siempre se promuevan las artes que no están destinadas a morir, ya sea un concierto de piano o las artes clásicas, ¿no?, la música clásica. ¿Qué entra la ópera ahí adentro? Es algo que, aparte, sí es muy buscado, porque, por lo general, cuando se ofrece, en general se trata, no porque esté mal, pero dicen, bueno, hagamos algo popular, como que eso tuviera más aceptación o más llegada. Y no es que tenga más llegada, muchas veces convoca mucho, porque es lo que hay, porque es lo que se ofrece. Pero si se ofrece también lo lírico, convoca mucho también. Y es más, es muchas veces muy buscado, porque por ahí durante años, décadas, no se hace nada. Por ahí con el pensamiento de que quizás no convoque tanto. Por ejemplo, no sé, no sé si alguna vez hizo una ópera completa acá en... Bueno, eso sería maravilloso de poder decir, vamos a hacer una ópera completa. Y eso sería un desafío maravilloso, porque también es verdad que hay mucha gente que no acepta porque no lo vio. Exactamente. Viste, ¿por qué no te gusta o no te gusta si no lo probaste nunca? Y eso está bueno, poder ofrecerlo, darles una muestra y que pique, y que eso guste mucho. El Coro Harmony aquí en nuestra localidad y en la zona es muy querido, sobre todo por sus años de trayectoria. No, y es muy bueno. Eso, ¿se puede decir después de este taller qué evaluación hacen ustedes del grupo? Hay los terceros que hemos hecho. La verdad que nosotros, viendo durante varios años que lo hemos acompañado, y hace cuatro años en realidad cuando hacemos el Coro, el Coro siempre fue bueno. Siempre tuvo un calentero muy especial, un sonido muy especial. Pero realmente en estos últimos tres años ha capitalizado mucho y ha progresado mucho en el sonido, en su forma de expresarse. Y realmente... En su identidad como coro se ha reinventado. Y eso como artista es muy importante, así sea un coro. Reinventarse siempre, porque tenés que ofrecer siempre cosas nuevas como artista. Lo vemos siempre, lo que pasa es que lo vemos en los artistas populares y en la música clásica también existe.